El que salía en tarde de perro será alpachino. Estoy completamente segura que era Dustin Hoffman. ¿Qué nos está pasando, Alejandra? Yo no tengo la culpa. Tal vez lo que necesitamos es tener un hijo. ¿Y echar por la borda todos nuestros planes? No, fíjate. Pásame un pañal. Dame la lana de la caseta que ya vamos a llegar. Espérate tantito. Pásame un pañal. Ándale, que ya vamos a llegar, hombre. Mírala. ¡Apúrate! Aquí está. ¿Dónde piensas firmar el contrato? ¿Allá en Cuernavaca o aquí en México? No, aquí en mi oficina el próximo miércoles. Así que ve pensando a qué ciudad de Europa te quieres ir a celebrar tu cumpleaños. Ay. Las ganancias van a ser fabulosas. Ahí está, ya. Bueno. Ay, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. ¿Te divertiste, mi reina? Mucho. Uh-huh. Pero ando bien acalambrada. ¿Por qué eres judicial? ¿Por qué? No, no soy judicial. Pero, ¿qué tal si llega a dar cuenta el dueño de que te lo sacas el fin de semana? ¿Qué cosa? El carro. Ay, mi vida, ¿cómo se va a dar cuenta si nunca en la vida ha sacado el carro los fines de semana de ahí de la atención? ¿Y qué tal si le dan ganas de sacar a pasear al perro? ¿Cuál perro? O sea, su vieja. No tiene vieja. El programa hoy no circula. Me pela los dientes. Me lo voy a pasar por el arco del flujo. Lo mismo me dijiste cuando la calcomanía contra la contaminación y también con lo de mi, ¿va? Ya ves cómo se fue. Ah, sí, tuve que dar unas multonas por ahí, pero no más. Mira, en lo que junto para comprar otro carrito, con las placas chocolatas vamos a circular toda la semana. Qué bueno que nos está oyendo mi nuera. La potencia. Porque ya ves que ya no entiende que todo esto lo haces por nosotras. Seguro, ustedes ya no van a tener que andar padeciendo en microbuses y metro, andando con olor a pino. ¿A pino? A pino Suárez, jefa. Ahí nomás usa puro sudoral. Mi hijito, tus viejos están ocurrentes. Ja, ja. ¡Bien! ¡Gracias! Tienes que estar impecable Daría muy mala impresión que hoy que te nombran gerente Tengas la corbata chueca Todavía no es seguro Bueno, casi seguro No hay nadie más que tenga tu antigüedad Que haya destacado más Que sea más inteligente Y que tenga tantas cualidades en cuanto a presentación Y trato con la gente que tú A ver Te falta También Roberto González es muy capaz Y Antonio Macías Sin contar con que Patricia Mata está apoyada por el... No, pero ninguno como tú Parece que te vayas en sauna ¿Sabes? Así está mejor Te quiero Y yo también Pero apúrate Que se nos va a hacer tarde ¿Qué? Esto es más importante Ya tenemos como un vecino Ay, Julio No seas exagerado Además ya te dije que no he comprado las pastillas Estoy en mis días fértiles Y no vamos a echar a perder nuestros planes Solo porque tú estás pensando en eso Es que sin eso Nunca vamos a tener niños Ay, Julio No vamos a empezar otra vez Ya habíamos quedado que no vamos a encargar Hasta que hayamos terminado de pagar la casa Los coches Y tengamos el fideicomiso que nos garantice su futuro Oye ¿Qué bien huele? Tocino El desayuno Se quema el desayuno Ay, ¿por qué hoy, Dios mío? ¿Por qué? Ale Por favor, no te pongas así Ay, ¿y cómo quieres que me ponga? Si hay algo que odio es no tener el control de las cosas Y que no salgan como yo las planeo No hay problema Comemos algo en el camino Ay, Julio ¿Ya vas a empezar otra vez? Ve nada más la hora que es No voy a cambiar ¿Ya estás listo? Porque con eso que no circula hoy tu carro Te tengo que llevar No, 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 vidita La que no circula hoy eres tú Pero no hay problema Te paso a dejar a tu trabajo para que llegues a tiempo Yo tengo calcomanía rosa No circulo los martes Tú tienes calcomanía amarilla y no circulas hoy Cálmate, mi amor El vendedor nos dijo que la calcomanía amarilla no circula los martes Y la calcomanía rosa los lunes O sea que tu carro no circula hoy Estoy bastante tranquila Relajada y completamente segura de que el que no circula hoy eres tú En todo caso, el que no circula es el carro y no yo Y no seas necia, Alejandra Hoy es lunes Y los lunes no circula la calcomanía rosa Y tu carro tiene calcomanía rosa El necio eres tú Lunes, amarilla Martes, rosa Miércoles, roja Jueves, verde Y viernes, azul Tú tienes amarilla Por lo tanto, no circulas hoy Ah, pero que necia eres, Alejandra ¿Qué apuestas? ¿Un hijo? ¿Un hijo? De veras que hay días en que contigo no se puede hablar Si te gano ¿Juras que no vamos a tener hijos hasta que hayamos terminado de pagar la casa? Los coches Y tengamos el fideicomiso ¿Y que no volverás a tocar el tema? ¿Está bien? Júralo Lo juro Y tú, jura que si gano yo, se acabaron las pastillas y los pretextos Y que tendremos un hijo lo antes posible, aunque sea si etenesino Júralo Júralo Lo juro Si no fuera por la maqueta me iba en un taxi Está bien, nos vamos a ir en tu carro Pero antes vamos a pasar a ver un anuncio bien grandote Donde está el logotipo con los colores de los carros que no circulan Ya es muy tarde Ay, está aquí cerquita, a unas 10 o 12 cuadras Pero de que te gano, te gano Bueno, está bien Nos vamos en tu carro Siempre te has de salir con la tuya Si me hubieras hecho caso, ahorita estaríamos llegando a tu trabajo Yo no tengo la culpa ¿No? ¿Entonces quién? Tú Porque siempre me tienes que llevar la contraria Contreras, deberías de apellidar 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 Te creo cuando sé que tienes la razón No cuando no la tienes Como en el caso de Alpachino En el que estabas equivocada Como si tú nunca te equivocara No Macho, tenías que... ¿A dónde vas? Pues por aquí es algo más rápido ¿Qué te pasa? Aquí hay más topes Y hay más semáforos que derecho ¿Qué más topes, Alejandra? Si por aquí me vengo todos los días, Alejandra Pues sí, es que no te vas por allá Por eso no sabes ¿Cómo no voy a saber? He recorrido los dos caminos 20 mil veces Bueno, es más rápido derecho Eso dices tú Yo me vengo por aquí todos los días Y me funciona perfectamente No empieces Por eso llegas tan tarde ¿Qué vas a saber? Date vuelta a la derecha Ahí en el parque está el letrero de hoy No, otro día lo vemos Ya es tardísimo Julio ¿Por dónde le doy? Para la derecha Ahí derecho está el letrero Mira, ahí está el letrero ¿Se gané? Ahora vamos a hacer las cosas a mi modo Y no quiero volver a discutir ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Mira, está filmando una película Pero ve nomás estos nacos ¿Cómo vienen a filmar películas aquí? Porque a lo mejor está Alejandro Camacho ¿Qué es Alejandro Camacho? ¿Y qué me hagas esta? ¡Échate para atrás! ¡Para atrás! ¿Qué pasó, oficial? Acompáñeme al torralón ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Por andar circulando el día que no debe ¡Pobres! ¡Ya los agarraron! ¡Qué pobres ni que nada! ¡Vona de inconscientes! Es locutor Por eso lo que respiramos Es pura porquería ¡Ay! Mire, allá atrás hay un letrero Donde Clarito dice Que los lunes no circula La calcomanía amarilla La mirrosa le toca mañana Mire, no le haga el cuento Desde ayer anunciaron Que hoy entraba en marcha La fase 2 Con el doble no circula ¿Doble no circula? Sí, señor Lo anunciaron en los periódicos En la radio En todos los canales de televisión Y todo el tiempo Le juro que no nos enteramos ¿Verdad, mi amor? No, oficial De veras que no sabíamos nada No, pues y eso dicen todos Y los que cumplimos En no sacar nuestros coches Para no contaminar Somos los pregados ¡Claro! ¡Claro! Ahora que Si quiere estacionar el carro por ahí Y no se da por mal dormido No, pues ni he intentado, Julio Abusivos Corruptos Eso es lo que son Le estoy diciendo la verdad No lo sabíamos Bueno, pues no le haga de tos Y acompáñeme al corralón No te preocupes Ahorita arreglo esto Ni un centavo, Julio Ya les van a dar mordida Por eso estamos como estamos Nada de mordida Que no estamos viendo Seguro se deberían de llevárselos al corralón ¿No crees? Para que aprendan Ellos deben tener velados coches Claro que tenemos dos carros Para eso trabajamos Nosotros si planeamos nuestro futuro Mire oficial Yo soy muy amigo del general Luis Vélez Y le garantizo que no le va a gustar nada Lo que está usted haciendo No se le olvide que nos pidió dinero Para dejarnos ir Bueno, pues entonces A ver a quién le hacen más caso En el corralón Si a usted o a mí Así que ándele Vámonos por la buena Ya está a las 5.92 ¿Se viene a sacar, sí? 23.901 Central Mándeme una grúa aquí Al parque de los Cumbuacanes A ver, a ver, a ver Por favor, ¿sí? A ver, circulando, circulando Retírense Circulense Circulense ¿Qué? Retírense Retírense ¿Y por qué? Si las calles de todos Claro, no estamos haciendo nada malo Al contrario Queremos ver que se cumpla la ley Y se lleven este carro ¿A poco de veras me creyó? Si nada más estaba bromeando Me bajé para decirle Que estamos totalmente de acuerdo Con lo que nos propuso Dejamos el coche estacionado aquí Ni quien se entere Y todos contentos ¿Qué dice, oficial? Los estamos viendo, ¿eh? Ya tenemos el número de la patrulla Por las dudas Ya ve La cosa ya se puso re difícil No puedo hacer nada Lo hubiera pensado antes Ahora ya está bien en la grúa ¡Vaya! ¡Qué buena está la ruja! Buena y ruja Su madre imbécil Usted me puede insultar a mí A mi persona Lo chiquito que estoy Pero a mi madre ¡Ay, yo no me la insulta! Pobrecita Que Dios la tenga en el cielo Más手 Ótimo Hola señor Julio Mariano Cárdenz ¿Qué es el número de la patrulla? El número de la patrulla No se puede, la patrulla Entonces conomingo Mira, mi amor, ¿estás bien? Oye, contéstame. ¿Estás bien? ¿No te pido fuerte? ¡Vamos, mamá! Ahí está, carnal. Vámonos. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Usted tiene cara de buena gente, de ser humano con corazón. Haga su buena acción del día. No, 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 espéreme, espéreme, espéreme. Mire, señito, usted tiene su trabajo, nosotros tenemos el nuestro. Ni modo, póngase en mi lugar. Sea buenito. Le viviremos eternamente agradecidos. Ah, no se burle. No me burlo. Por favor. Ya estuvo, Pacheco, vámonos. ¡Alejandra! ¡Cuéntame! Señora, ¿está destruyendo la ley? ¿Qué le pasa? Señora, mira, ya procedió. ¡Cuénteme! ¡Qué le cagas! ¡Miren nomás! ¡Ya, déjame, espéreme, espéreme! ¡Malditos, mi diosas! ¿Ya vieron lo que le hicieron a mi coche? Esto no se va a quedar así, fíjese. Chal, me cae que esta vieja está re loca, Pacheco. Déjame ver qué tranza. Yo no sé cómo le va a hacer, pero ahora me paga, Pacheco. ¿Cómo que ahora qué? Mire lo que hizo con mi coche. Uy, ya ni la muela, señorita. ¿Cómo que ya ni la muela, ahora me lo paga? Usted tuvo la culpa, yo lo había colocado bien. Lo que pasa es que usted no es un ser humano. ¡Ah, chaval! ¡Es bestia con uniformes, eso es lo que es! ¡Qué tranza! ¡Es bestia con uniformes, eso es lo que son! ¡Si no sabe para qué mete las manos! ¡Son unos nacos de apertura prepotente! ¡Ya cálmase, Alejandra! ¡Deja que se lo lleven! ¿Alguien tiene que decirle a estos imbéciles lo que son? ¡Cálmase! ¡No, nacos! ¡Alecandro! ¡Suéltame! ¡Mi maqueta! ¡Imbéciles, idiotas! Creo que voy a presentar en mi trabajo. Pero esto no se queda así. ¡Los voy a demandar! ¡Pónganle un bozal y llamen a la perrera! Esta vieja ya acabó con mi paciencia. ¡Uy! ¡Órale! ¡Ahí viene la zamba! ¡Ay, ni crees que te tengo miedo, eh! Esto es por lo de Sierra. Y esto otro es por lo del Gonzalo. ¡Ah, sí! ¡Pues esto nos contaminan! ¡Vamos! ¡Canga! ¡No me empujes! ¡Ale! ¡Agén de acuerdo! ¡Ale! ¡No se meta, policía, no se meta! ¡Ahí está! ¡No! ¡Dónde estás! ¡Dónde está el régimen! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Váca la derecha! ¡Váca la derecha! ¡Váca la derecha! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Curro con ellos! ¡Oficiales por contaminadores! Circular en día no permitido, intento de soborno, resistencia al arresto, disturbios en la vía pública, agresiones físicas a las autoridades, más las faltantes que salgan resultantes a las anteriores. ¿Tienen algo más que decir? ¿Puedo hablarle a mi abogado? Aquí está bien, aquí está bien. ¿Aquí está bien? Sí. ¿Cuánto te debo? Son 12 baros, licenciado. Toma. No traigo cambio. ¿Qué no traes cambio de A5? Pues ya ve que se pierden las monedas entre los zapetitos. Bueno, quédate con el cambio. Gracias. ¡Gracias, milí! ¡Que tenga mano de abogado! No, capaz de que se me devalúan. Si te hubiera hecho caso desde el principio, ¿qué te hubiera nombrado gerente? Bueno, era seguro. Intentro con Marqueta quedó inserviente. Pero yo te lo juro. Yo te lo juro. No 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 te lo juro. Quiero verificar que no haya habido maltrato. Maltrato, maltrato a los niños. Me los dejaron desgreñados, suncios, rotos, todo. Esos tipos deberían estar en la cárcel. Aquí están sus clientes, abogados. ¿A qué actas se refiere, licenciado? A ver, le estoy diciendo, pero usted es termo, en que quería verlos primero. No, 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 no. No, no, no. ¿Me vas a llevar o no? Ay, papá, ya me la despertó de vuelta. ¿Qué no entiende? ¿Qué pasa es que...? ¿Cómo quiere que lo lleve? ¿No ve la tareada que estoy? Y encima la niña tiene sarampión. ¿Qué pasa? Es que... Es que es muy importante. Nomás me puedes ir a un taxi. Para que se pierda como la otra vez. ¿Cómo crees que lo voy a dejar ir solo? Déjalo. Es solo un niño. Y arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Ay, José, ya me la despertaste. ¿Y tú qué buscas? ¿Cómo qué busco? Pues busco una lana para alivianar mi nave. ¿Cómo qué buscas? Oye, 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 oye. ¿Dónde está el dinero que guardamos para las emergencias? Tú te lo acabaste. Con eso de puro sacar y nada de meter. Ay, ¿sí yo? Oye, hijo, ¿puedo...? No puedo. Siquiera deja que te diga, ¿no? Ya sé lo que te va a decir. Quiere que lo saque a orear, pero no puede ahorita. No. No. Pues claro que no puede. Si no es tu padre. No, ya, ya. ¿Qué? ¿Comiste león o qué te pasa? Y yo solo quería... Ya sé lo que quiere. Que lo saque a dar una vuelta, pero no puedo. Hoy no circulo. Que mi carro no circula, por eso estoy arreglando el taxímetro. Ay, chico. Oye, hijo. Dije. Ya te dije que son para vender. No nos puedes tocar ni por equivocación. ¿Me entienden? ¡Sí! ¡Hee-hee! ¡Hee-hee! ¡Te dije que no tocaras nada! ¡Voy a ver la tele! ¡Y ya no ves nada! ¡Pepito! 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 ¡Quien gané! ¡Esto es demasiado listo para ti! Ya, abuelo, ya levántate, en los comerciales se reviven y se cargan las pistolas. Abuelo, abuelo. El Instituto Nacional para la Educación de los... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, algo le pasa al abuelo! Te dije que ya no dieras lata o te surtía tus reatazos. ¡De veras, mamá! ¡Mamá, que es otra de las subiasquillas, verás! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá, ¿qué tiene? ¡José, dime! ¡José! ¡Papá! ¡Papá! ¡José, ves pronto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que le dio un ataque. Pronto cae un doctor. Un doctor, un doctor. ¿Y dónde van a sacar un doctor si no tenemos ni dinero? Pues tiene prestado, haz algo. No cajas que mi papá se muera, ¿verdad? No, 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 no. ¡Al hospital! ¿Qué dice que me va a heredar? ¡Al hospital! Tiene razón, vamos a llevarlo al hospital. Vamos a llevarlo en el taxi. ¡Órale! ¡Véngase! En tu taxi, ¿no? ¿A él no le gusta mi taxi? ¿Y si te agarran? ¡Ah, no se preocupe, es una emergencia! Cuando es una emergencia no pasa nada. Venga, vamos. ¿Puede caminar? No, no, no. No, 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 no. ¡Migando! ¡Y sus metes! ¡Ay, ahora sí ya lo desgraciaste! ¡Ay, no, no! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Venga, aquí! ¡Vámonos, aquí! Espérame, yo voy. A la niña no la pueden dejar sola. ¿Cómo yo voy? ¡Me llevo conmigo! ¿Qué? No, ¿no ves que está enferma? Tú aquí te quedas. Ahorita regreso. ¡Ay, cómame, por favor! Ayúdenme con la paz, la enferma que sea. Híjole, aunque sea una emergencia, espero que no nos agarre una patrulla. Mi abuelo no tiene nada. ¿Cómo nada, chamaco? No es el tonto. No tiene nada. ¿Ves lo que pasa por venir diciendo tonterías, chamaco? Ahora me voy a ir despacio, capaz de que a lo mejor me agarran estos. El abuelo viene. Híjole, ya me vieron. Adsvivió, acá está por favor. Hombre, oficial, se lo juro, esto es una emergencia No, pues sí, todo tiene una emergencia, ¿verdad, pareja? ¿En serio? ¿De veras? Mire, en el taxi traigo a mi suegro Lo llevo al hospital, a lo mejor hasta le di un infarto Sí, sí, pero muéstrame sus documentos Nomás estamos perdiendo el tiempo, ¿no, crey, oficial? Apresúrese, ¿sí? Es una emergencia, pero no me quiere usted creer, oficial Pa, pa, mi abuelo no tiene nada Sí, 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 cállate Lo que pasa es que no sabe lo que dice, está nervioso Te digo que no tiene nada No tiene nada, lo que no tiene nada es de tiempo ya Se va a morir y usted va a cargar con la culpa de esa muerte Pareja Con la novedad de que el enfermo no tiene nada grave ¿Qué? ¿Ahora resulta que el mentiroso soy yo? Sí Vamos, para que lo vean Ese viejito se está haciendo ¿Qué? ¿Me está llamando mentiroso? Yo no le estoy diciendo nada, señor Y se me hace que nos va a tener que acompañar Hombre, por favor, no sean injustos Se nos va a morir Le juro, jefe, que lo vi sanito Ya te he dicho que no tomes el servicio Luego te pones a ver visiones Bien, vámonos al hospital Nosotros lo escoltamos Síganos Gracias, gracias Ahora súbete, chamaco ¡Chamaco! ¡Ándale que ya nos vamos, órale! ¡Súbete, órale! ¡Súbete, órale! ¿Me permite tantito su carrito? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, muy amable, joven. ¡Arién, cargí, arién, cargí! Ahorita se lo regreso, ahorita se lo regreso. A ver, fíjalo, espéngase, órale. Véngase, véngase. Cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Mire, 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 quebranse, 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 quebranse. Ahí vieron, ahí vieron. A ver, una patita, una patita. ¿Listo? ¿A dónde cree que va? Mire, no voy, vengo. Traigo un enfermo, es mi suegro, está gravísimo. No diga mentiras, lo estoy viendo desde hace algún momento, ¿eh? Está usted haciendo bate, circulando con el taxímetro apagado. Y ahora, mire, venga. ¿Qué cosa? Mire, es martes, hoy no circula. Oh, pues ya sé, hombre. Pero es una emergencia, por eso saqué el carro. Así dicen todos, todos lo dicen. ¿Qué se me hace si me lo llevo al corralón, eh? Pero, ¿por qué, hombre? Porque clarito vi que ya se me iba. Pero, ¿cómo me voy a ir, señor? ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo? ¿Usted cree que voy a dejar este aquí a este pobre anciano? Si es como mi segundo padre, señor. Es como sangre de mi sangre. ¿Verdad, suegro? Sí, suegro. ¡Suegro! Ven acá. ¿Dónde está tu abuelo? Ya se fue. ¿Cómo ya se fue? ¿Cómo ya se fue? Vamos a buscarlo. Usted dispense. No te la vas a llevar. Gracias por todo, joven. Pueden que buscar a tu abuelo, si no tu mamá nos mata. No te preocupes, el abuelo no tiene nada. ¿Qué dices? Que el abuelo no es enfermo. Ah, cállate, no sabe lo que dices, chamaco. Tú nunca me escuchas. No te preocupes, el abuelo no tiene nada. No te preocupes, el abuelo no tiene nada. No te preocupes, Toño, eres un amor. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ándale! Ahora entiendo por qué andaba de necio el suegrito. Él me olvidó que era el cumpleo de su amiga. Él me olvidó que era el juez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Dile que saque el de mi esposa Que saques el de la señora ¿Eh? Vamos Que el espíritu se lo llevó la señora Rosario a su programa de televisión ¡Ah! Bueno, pues que prepárenle mi hijo Permítame recordarle que desde que el señorito se fue a Acapulco hace ya 10 días Se llevó su coche nuevo porque el otro lo acababa de chocar ¿Quiere decir que en todo ese tiempo no ha ido a la facultad? Así es, señor Tengo que hablar con él ¿Está en casa la señorita Mabel? La señorita Mabel tiene dos días ya enferma de gripe Hoy amaneció mejor, señor ¿Cómo es posible que no me informen de todas estas cosas en mi propia casa? Es que el señor sale muy temprano de casa y luego regresa muy tarde Yo tengo que trabajar, por eso regreso tarde Además no tengo por qué informarle a usted Cuando llegue Rosario quiero hablar con ella, ¿eh? Sí, señor Que preparen el coche de la señorita Mabel Con gusto, señor No, 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 no Yo en un golf, no Que saquen la camioneta Que saques la camioneta Su deseo ha sido cumplido, señor Avisa que voy a bajar a desayunar Inmediatamente, señor Buenos días, señor Don Pedro Buenos días ¿Laura? Lola, señor Lola Perdona que moleste al señor Pero la camioneta tiene calcomanía roja y hoy no circula Maldita sea con el mentado programa ese Nomás lo hacen para fastidiarlo a uno Pues saca el coche de la señorita Mabel El golf, señor, está en el taller de pintura A la señorita Mabel ya le había cansado el color rojo Y le dijo que el blanco era más elegante Sí, 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 sí Entonces saca el Volkswagen Y cuando despierte Mabel quiero hablar con ella Como usted ordene, señor Con permiso Señor El Volkswagen no quiere arrancar Como nadie lo usa, yo creo que se le pegó el motor Eres un idiota, por Dios ¿Para qué estás entonces sino para tener los coches en orden cuando se necesitan? Eres un inútil bueno para nada Estás despedido Sí, señor Pero antes pídeme un taxi No te diga, señor Es el colmo Son las 10 y cuarto, tengo una cita muy importante a las 11 ¿Radiotaxis? Sí, mire, necesito uno aquí a la calle de Montes ¿Perdón? No, no, olvídelo Gracias ¿Y ahora qué pasa? Que van a tener uno listo dentro de una o dos horas No, ¿y ahora qué hago? Pues si el señor me lo permite puedo salir a la calle a ver si consigo uno Bueno, vamos, yo te acompaño Todo esto no estaría pasando si tuvieras los coches en orden Inútil Mira, ahí va otro, agárralo Si el señor me lo permite y para que no pierda su punta Puede tomar un camión o pecero aquí Que lo deje en el metro Ya de ahí es más fácil tomar un taxi O si quiere un camión que lo deje sobre reforma Anda, acompáñame, idiota Pero si era Julio Bracamontes ¿Por qué no se paró? Señor, ahí está el camión No, pero este está muy lleno Vamos al siguiente Yo viajando en camión y todo por tu culpa Pero en cuanto lleguemos a la oficina quedas despedido Y paga que no traigo cambio Programa un día sin auto y tú Ahorita de perdida estaría en la camioneta Pero no, hoy no le tocaba circular Alguien está el lugar Siéntate Ay, señora ¡Cállate, mijo! Señora, haga su canasta a un lado No ve que me está molestando Ay, gracias Señor, la gente nos está mirando Si es que nos estén mirando Te puedo decir lo que pienso, ¿no? Voy a hacer una campaña en contra de un día sin auto Cuidado, no te voy a caer Señora, por favor, este niño viene estorbando aquí Ya me embarró la paleta Ay, pues si no quiere que lo moleste en viaje en taxi En taxi Ya, cállese ¡Rosos! ¡Rosos! ¿Qué pasa con este? El camión que se para acá de esquina, caramba Yo no sabía que hay gente que tenemos prisa Perdón, señor No, no te perdono a nadie Te callas, idiota Usted, señora, por favor El niño me sigue embarrando la paleta, caramba No nomás hay que tener hijos Hay que saber esclarlos Cállate, baboso ¡Cállate! Nosotros te apoyamos No te dejes Ya cállate, sangrón Si usted me lo permite, señor No, y te callas No te dejes que comien No te dejes que comien Sí, payaso Pues aunque usted no me lo permita, señor Yo le voy a decir que yo no tengo la culpa de nada Usted me mandó que yo llevara el New Yorker al taller La camioneta no circula Y el Volkswagen hace seis meses Que no me da autorización para llevarlo a reparar Así que no tengo la culpa de nada Además, este camión no sé ni para dónde vaya Porque no va para reforma Y yo le sugiero que nos bajemos inmediatamente ¿Sí? Sí, que nos bajemos Vaya, sí, ya Que no vaya Cállate ¡Cállate! ¡Bare rápido, todo! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco, blanco! ¡Vamos, blanco, 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 blanco ¡Vamos, blanco, 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 bl No, no, no. Apúrate que tengo prisa. Lo único que nos faltaba, el tren ligero. ¿Qué sigue, el metro? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que venda boletos? ¿Hay alguien que venda boletos? ¡Espartoso! ¡Espartoso! ¡Qué horror! ¡Por favor! ¡Qué pasa! ¡Qué es el de... ¡A mis lentes! ¡No los vayan a pisar! ¡Me costaron una fortuna! ¡Ah, chambrado! ¡No! ¡Y en las puertas! ¡Ahí están! ¡Esta gente son bestia sin educación! ¡Seguramente estudiaron en las escuelas del gobierno! ¡Señor, por acá venga! ¡Ya me tienes harto! Estaba a punto de firmar el negocio más importante de mi vida y tú me lo echaste a perder. Señor, le recuerdo que no tiene derecho a quitarme. ¡Estoy despedido! Pero ahora en adelante, si quiere que le ayude, tendrá que seguirme. Si no, arrégleselas como puedas. ¡Sumero! ¡Primítanme pasar! ¡Quítense! ¡Parecen animales! ¡Abra paso, caramba! ¡Abra paso, caramba! ¿Qué pensabas dejarme aquí? ¿Siempre te traté como un hijo? ¡Supresante, joven! ¡Anda, paga! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Para el camión! ¡Haz algo inútil! ¡Llama a la policía, oh! ¡Para en el camión! ¡Es él! ¡Agárralo! ¡Pero! ¡Sállame, don Pedro! ¿Por qué me detienes? ¡Ya no me voy a alcanzar! ¿Quién no ve que se está metiendo en la boca del lobo? Todo esto por su culpa, por no haberme ayudado. Si me sigue gritando, me voy. ¡Es que me robaron! ¿No te das cuenta que me robaron? ¡Deje de llorar y sígueme, ándale! Apúrese, ahí viene una frontera. No me hables así, todavía soy tu patrón. ¿Ya vamos a empezar otra vez? No me hables así, todavía soy tu patrón. Están mejor que los minibuses, ¿no? ¡Pasando las vías, dejarlas para la izquierda! ¡Lacios! ¡Y no hay vinagre! ¡La cartera! ¡Rápido! ¡El reloj también! Usted también nos llega, apúrese. ¡Órale! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Órale! ¡Ya voy! ¡Y aquí no queremos corrientes! ¡Auncillo, me robaron! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Me robaron, Silverio, me robaron! ¡Ya cállese! Si a él le robaron, pagas tanto escándalo. ¿Cómo que para qué? Me robaron el reloj, las plumas, más de 15 mil dólares. Y eso sin incluir la cartera con las tarjetas de crédito y... ¿Y qué quiere que hagamos? De seguro ya andan por la villa. A mí me robaron el labor en la tele. Por eso México no progresa, porque somos una bola de dejados, de idiotas, de castrados. Ya estuvo suave. Si no le gusta el país, lárguese. No, no me puedo largar de aquí, porque aquí tengo mis industrias y mis negocios. Pero si pudiera, ya me hubiera ido a un país de primera para no vivir entre gente de tercera. Viejo, déjalo. No te comprometes. Vente. Viejo, déjalo. No te comprometes. Un taxi, señor. No, pues no te rías, Alguita, con tus cosas, Tobito. Disculpe, ¿estás libre? Pues mire, joven, ahorita no, pero dentro de unos cinco minutos ya puedo circular. Gracias. Ándale. ¿Qué hubo, lejá, hubo, lejá? Toma, Alguita, luego te pago el chesco. Trae prisa el patrón, ¿verdad? Sí, ándale, súbale, súbale. En un momento le mando pagar. ¿Qué te pasa? Señor, ¿está usted bien? ¿Qué sucedió con la junta de King y Helms? Hablaron para cancelar la cita, señor. Pero pidieron disculpas. Ajá. Una manifestación les impidió llegar a la cita. Ajá. También la hermosa esposa y sus hijos. Ah, y vinieron de la Secretaría de Ecología. Ay, no, las normas ambientales. Dígale a Salgado que lo arregle como siempre. Todo lo que quieren es dinero, dinero y más dinero. Y dele a Silverio para que pague el taxi. Ay. Gracias. Ay. 18 millones de habitantes Son 36 millones de viajes al día A un promedio de un nuevo peso por viaje Si yo adquiero una flotilla de minibuses Serían 25 mil millones de nuevos pesos Y si aumenta al doble el programa Hoy no circula El negocio crecería al... ¡Un momento! Sí, señoría, sé que estoy despedido Pero le juro que no me voy a apelar con el dinero Olvídate de todo Olvídate de todo Es un negocio fabuloso La nueva fábrica comparada con eso Es una verdadera vagatela Nos vamos a volver inmensamente ricos ¿Nos vamos, señor? Bueno, yo me voy a volver inmensamente rico Pero tú vas a estar conmigo en esto Vas a llevar una comisión Naturalmente Ven acá que te espuma Toma No, no, no Mira, jálámelo tantito de atrás Toma, toma No lo vayas a arriscar, ¿eh? No, mamá Espérame Ay Estate quieta, mamá Parece que tienes chinchas, de veras Oye, los aretes que me regaló Carlos la semana pasada Los negritos con plateado Se los llevó Lucha ¿Y ahora qué me voy a poner? Ay, pues como que qué, mamá Si ese tacaño lo único que te regala son aretes No le digas tacaño Él me regala lo que puede Oye, mi bolsa Por ahí la dejaste Algo le debería de aprender al Julián, mamá Ese si bien que le cumple todos sus caprichitos a la lucha Sus caprichitos Míralas, están frescas Están frescas Bueno, pues huelen bien ¿Cuánto me dijiste? Veinte baros, patrón ¿Y por qué diez baros nada más? No, no sale No, sí sale De diez baros No, no sale, patrón Mira No las vas a vender En serio No, patrón Diez baros, órale Veinte Diez Veinte Vamos a echar un bolado No, patrón, no sale En serio, no sale No sale Bueno, pues toma Que le vaya bien, patrón Ándale Gracias No ¿Tú crees que no me he dado cuenta que la lucha anda con el Julián por puro interés? Ay, había de aprender, hombre A ver, te ayudo En la relación no hay como el amor Bueno, ¿por qué ustedes no siguen mi ejemplo, eh? Ay, sí, el amor, el amor Mamá, todas ya deberías de ser más práctica No vayas a abrir la puerta a nadie, eh Te fijas cuando toquen por la ventana Sí, mamá Te asomas a ver quién es porque ya ves cómo andan las cosas Y me dices a qué hora llega la otra Acuérdate que no pueden llegar después de las diez Está bien, mamá Nada más que tenemos más de veinte años Y nos sigues tratando como si fuéramos unas chiquititas No, y van a cumplir cien Van a ser bisabuelitas y las voy a seguir tratando igual Porque aquí se va a hacer lo que yo dije ¿Oíste, eh? La que manda aquí soy yo Está bien Y para eso doy buen ejemplo Está bien ¿Cómo me veo? Ay, preciosísima ¿Rezas para que me vaya bien? Sí, mamita Nada de llegar tarde, eh ¿Cómo? No, 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 ¿qué cómo? O todas coludas o todas rabonas Tú nos enseñaste Ahora te aguantas A las vivas, eh Te portas bien, mamá Qué bonita rosa Ay, ¿le gustan? Híjole Ay, es tan linda Ay, este es solo el principio Prepárese Porque le tengo preparada una sorpresa ¿Qué es, eh? Esta es una noche muy especial Será muy especial y todo lo que quiera Pero qué tal si lo agarran y lo meten al bote, eh A Miguelito Ay, mi reina Pero si yo tengo una estrella más grande que un molcajete Además, el dueño de este carro Sale de chambear hasta las doce de la noche ¿Y qué tal si llega a salir antes? Y le caen en la movida, a ver Lo van a entambar, eh No, hombre Eso ni de broma se dice Pues, ¿cómo creen que me van a llevar a mí a la cárcel? Pues, me prometió que ya no lo iba a hacer Bueno, está bien, está bien Es la última vez Se lo prometo ¡Gracias! 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 No, pues Si usted quiere Podríamos ser pareja ¿De baile? Ah, ¿cómo de baile? Usted me entiende Mire Primero, pues, novios Y después Ay Te traje una sorpresa ¿Sí? Sí No sabía lo que iba a pasar Pero quiero que esto quede como recuerdo De este momento tan bonito Y yo también te traje algo Ay, Carlos Híjole, tú siempre tan detallista ¿Qué es? Ay, qué lindos aretes Qué original de eres Híjole, estos no los tenía Ese es un yugo ¿Cómo lees los bueyes? Bueno Pero este es chiquito y dorado No me estés vacilando, Carlos No, le di uno igual a mi jefe Y dije Voy a comprar uno a mi güerito Para que se vea muy bonito Eso lo dice, ¿por qué? Pues usted me quiere mucho Pero yo también la quiero un titipuchar Dame un besito Nos están juntos ¿Y qué? Que nos vean Que se mueran de envidia Sí Ya Óiganme todos Todos Esta mujer que está aquí Por favor La más bella del mundo Es mi novia Corno Y nada más me quiere a mí Ay, ya Ni a los mariachis Ni a los meseros Nada más a mí Ya, Carlos ¿Qué? Por favor, siéntate ¿Qué? Siéntate No me siento hasta que no me dé un beso Ya ¿Qué? ¿Qué te sientes? Me siento Dame un beso Eso fue todo Me vuelvo a parar No, Carlos, por favor No, por favor Entonces deme mi besito ¿Cómo? Buenas noches, doña María Hola Hola No tardo Chal Te tardaste un buen ¿No ha habido broncas, mi Pancho? Negros En la plácida vino el jefe Le dije que te había sentido mal Se estuvo un rato vigilando Como siempre Después tomó su lala Y que mañana te veía Hazte más para acá Ahí está Ya pasaste Me extraña, Panchillo Ja Bueno ¿Qué? Pues yo nada más vengo a cambiar de rampla Uy, ya sabes cómo suponen aquellos No, no te preocupes Pues yo sé lo que hago Bueno, órale Ahora Suerte Pancho ¿Qué? ¿Mis llaves? Aquí están Pues me estoy dando una limpiadita Ya hasta se lo calenté ¿Qué hace en dosito, eh? ¿Y ese milagro? Pues ya ve Tratado de libre comercio Oye, mira nomás Cuanto polvo Qué buena limpiada le diste Ah, es que todavía no llego Y se la di Ahorita Ahorita se lo hago Bueno, ahí nos vemos, eh Bueno Que le vaya bonito Viene, viene Sale Sale, sale, sale Ahí está bueno, ahí está bueno Órale Órale Por poco te agarran ni la maroma Pero no me agarraron No pasó nada Bueno Me voy a llevar este Al cabo mañana no circula Y lo traigo temprano Órale Ya sabes cómo es el dueño, eh Bueno Yo sé lo que hago Bueno Órale Que todo salga bien, eh Órale Ay, otra vez ¿Por qué no nos vamos en un taxi? Pero mi reina ¿Cómo vamos a festejar Nuestro primer día de novios En un vulgar taxi? No, no, no Hay que tener categoría ¿O no? Ah Además Le prometí que es la última vez Que lo hacemos Tenemos que llegar temprano a la casa Ah, claro Si usted prometió llegar temprano Lo cumpliremos Estaremos tempranito ahí Ay No se angustie, mi reina Ja, ja, ja Ahora sí ¿Y ahora qué me va a regalar? ¿Cómo qué? Te voy a regalar la ciudad Vámonos Estás bien loco Ahí la tiene A sus pies ¿Y todo esto es nuestro, Carlos? Todo, mi reina Todo Nuestro palacio Nuestra catedral Y todo Pa' gozarlo Pa' vivirlo Porque para eso pagamos impuestos Ellos nomás lo administran Claro Ay, pero hasta que esta noche No se acabe nunca Nunca Mientras usted me quiera El universo El mundo Esta noche Y la ciudad Nos pertenece Qué chistoso ¿Qué? Te digo una cosa Pero me la crees Claro Nunca nadie me había regalado la ciudad Hasta que nunca se acabe esta noche Uy, yo, yo, yo No te ordenes, no sé No te ordenes, no sé Ay, Dios mío. Carlos. Carlos. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? Ya está amaneciendo. Hijo. Llévame a mi casa. Mis hijas han de estar bien preocupadas. No, mi reina, ¿cuál? Saben que ya no estoy conmigo. ¿Por eso? No, que por eso. Si yo la quiero, a la buena. Es más, si usted quiere, ahorita mismo nos pasamos. No sé eso, Carlos. Yo también te quiero mucho. Lo que pasa es que... es que ayer era bella del mundo y... y ahorita ya no tengo nada. Ay, no diga eso. Si ayer no hubiéramos aprovechado ese momentito de vida, entonces sí que no tendríamos nada. Cocho Verde, orillas a su orilla. Cocho Verde, orillas a su orilla. Te hablan. ¿Qué hiciste? Nada, pues si yo no he hecho nada. ¿Pasó al alto o qué? ¿Cuál alto? Pero si ni semáforo. Ay, mi reina. Buenos días. Sus documentos, por favor. Pero si no hice nada. Como no, estás circulando en un día que no le corresponde. Sí, se me olvidó. No. ¿Y qué quiere? La licencia y la tarjeta. Ah, sí, como no. Deja. ¡Estoy bien! Un saludo. ¡Adiós! 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 ¡Oh, que ya le dije que el dueño viene hasta mañana, hombre! ¿Sí que no hay manera de hacerle saber que su empleado es un ratero? Que no se lo robó, solo lo tomó prestado, si no ha llegado es porque se le descompuso o le pasó algo por ahí. Si lo tuvo o no, de nada vale. Ya le deben estar buscando por ratero. Levanté un acta hace dos horas. ¡Ah, ya, ya, ya! Ni que fueran tan rápidos. ¡Ah, sí, te quería agarrar! ¡Bájate, ratero malnacido! ¡Ay, cuál malnacido! Estoy feíto, pero no es pa' tanto. ¡Pudiesa! ¿Por qué te lo robaste? ¡Pero cuál me robé, si aquí está el carro! ¡Ah! ¡Abranos el auto! ¡Dense presos! ¡Veinte pesos! ¡Dense presos! Oficial, creo que aquí hay un error. Hay un error. ¿Usted va a qué, señora? Este auto es robado. Y ustedes seguramente son una banda de robacoches. Y este es su centro de operaciones. No, no, el ratero es él. ¿Eh? Yo levanté la denuncia. Y este auto es mío. ¿Y puede probarlo? ¡Por supuesto! En la cajuelita está la tarjeta de circulación. A ver, chécalo. Mi nombre es Isaías Loranca. ¿Y el prófugo? El prófugo y el ratero es él. Y quiero que por favor se lo lleve detenido por abusivo. Pero, jefecito, ¿cuál ratero? Si aquí está el carro. No, ahorita sí, porque te agarramos sin fragante. Pero ¿quién me dice que no pensaba llevarlo a otro sitio y venderlo por partes? No, señor, por favor. Él no es un ladrón. Aquí está su automóvil. Está completo. Desde cuando lo hubiera vendido, si hubiera querido, señor. Revíselo. No le ha pasado nada. Pero de todas maneras es un ratero y quiero verlo refundido en la cárcel. Muy bien. Está en su derecho. No, por favor. ¡Pamá! ¡Mamá! Espérate, Flora. No. Ay, mamita, nos tenías muy preocupadas. ¿Pues qué les pasó? Ay, mamá, tuvimos que hablarle a Julián para que nos ayudara a buscarte. Mami, no sabíamos qué hacer. No se preocupe. En un momento hago que lo dejen libre. Gracias, Julián. Oficial, yo sé que usted está cumpliendo con su deber, pero ¿no habría alguna manera de llegar a un acuerdo para que el joven quede libre? Pues fíjese que sí la hay. El señor va a quedar libre en el momento en que el dueño del auto se desista de la demanda. Mire, no quiero causarle ningún inconveniente, pero tengo amigos muy influyentes que podrían... Muy bien, muy bien. Ojalá que dentro de esa gente que conoce haya un abogado. Llámelo, porque lo van a necesitar. El coche está intacto. Bien. Mire, jefe, lo que pasa es que... Es que Carlos y yo, este... Pues no quisimos hacer nada malo. Este... Fuimos a... A festejar nuestro primer día de novios. Señor, por favor, señor, ayude a Carlos. Él no es un ladrón y además aquí está su coche y está completo. Un momento, señores. Quiero retirar la demanda. Pero esto va en contra de los procedimientos. No importa, me desisto. Nosotros tenemos que llevarlo a los separos. No, no lo van a hacer. Yo creo que esto se puede arreglar muy fácilmente. No te preocupes, Carlos. Mamita, ya sabes. Julián lo arregla todo. ¿Tú crees? Pues claro, Flor. Está medio sangroncita. Sí, pero con dinero todo se arregla. Ya lo sabes. Por esta vez sabemos una excepción. Con permiso. Bueno, a ver. Vamos para acá. Gracias, oficial. No creo. Ojalá hayas aprendido y no vuelvas a hacer una cosa similar, ¿eh? Pancho. Sí, ¿qué pasa? Lava el coche, encéralo y guárdalo bien. Solo viene con unos papeles. Hoy no circula. Bueno. Oye, mamá. Ven tantito. No, no creas que nos tienes tan contentas, ¿eh? Qué bonito ejemplo, ¿eh? Sí, ¿verdad? No vaya a llegar después de las diez. Sí, pero de la mañana fue lo que no aclaró. Ya, hija. Ay, mamita, no te sientas culpable. No, 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 no me siento culpable, hijas. Lo que pasa es que no saben ustedes lo que se siente que de pronto le regalen a uno el mundo. Se siente uno como una reina. No le hace que ese hombre sea... sea pobre, pero que sea trabajador, que sea discreto. Se lo merece todo. Esa es mi reina. Ay, esa es mi mamá. Ay, 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 ay. Bueno, ¿a dónde? Irle pa' donde quiera. A ver. No, 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 no. Voy a llegar tarde. Ay, ¿cuándo hemos llegado tarde, Jeta? Nunca, pero siempre me llevas con el Jesús en la boca. Ay, si se levantara más temprano, no tendrías por qué manejar así como... Mi sueño es sagrado, chata. Mi sueño... Ahí te voy. Vamos, chata. Gracias, gracias. Cuidado. Oye, ¿y te costó mucho trabajo sacarlo? Niigua, jefecita, niigua. Mire, le puse otras placas y una calcomanía chocolata encima de la otra. ¡Ah, David! ¿Nos vas a matar? Miren, lo importante es que ustedes no se van a volver a preocupar por andar en camiones y en peceras. Ay, sí. ¿Y cuando empongan el doble no circulan? Ay, pues ya me las ingenearé. ¿Cuándo me sé fallado? ¿Cuándo? ¡Órale! No, no, no. Nunca nos has fallado, mi amor. Pero, ¿por qué mejor no compras otro poche? Ay, jefecita, pues, ¿con qué ojos? ¿No ve que debemos las, el refrigerador, las letras del refrigerador como dos meses de renta, la sala que sacamos a plazos y el viajecito que se le ocurrió a esta y la Mérida? Es que aquí traigo seis mil pesos. Ándele, suegra, llora. ¿De dónde lo sacó? De pensiones. Por fin me prestó pensiones. Desde luego que quedé endrogada de por vida. Pero valió la pena el sacrificio, ¿verdad, mi hijito? ¡Claro que sí, mi jefa! ¡Mamá! Hoy mismo lo compro. ¿Vas a faltar al trabajo? David, ya has faltado mucho. Te van a correr. Ay, sí, tú. Nada, nada, eso, eso. Al mal paso darle prisa. ¿Seguro las? Si éramos en el centro, no habría lío. Caminando llegábamos al trabajo. Pero desde donde vivimos, hacemos dos horas en camión o como 45 minutos en coche. Claro, con la excepción de tu marido que es un bárbaro manejando. En eso estoy de acuerdo, ¿eh? Pero es que todos tenemos que hacer un sacrificio por eso de la contaminación. ¿Cuál es todos? Todos. ¿No has visto todos los carros con permisos especiales? Y los de los funcionarios públicos que ninguna gente se atreve a parar. Ay, no me di. Y usted los vio, ¿no? No. Pero los conozco como si los hubiera parido. Al gobierno, lo que menos le importe es la contaminación. Si realmente la quisieran abatir, ya tendríamos las industrias fuera del DF, tendríamos mejores transportes y más seguros y habría más líneas del metro. Pero no. Seguro, mi jefa, tiene razón. Los del gobierno inventaron eso de la contaminación nada más para sacarnos más lana a los fregados. A ver, échale números. ¿Cuánto sacan por cada carro que se verifica, eh? Y ahora dos veces al año. ¡Ay! Y luego las multotas que te ponen por llevarte al corralón. Eso sin contar los impuestos de los nuevos coches que sacaron. Pues sí, oye, pero ustedes ya ni la hacen, eh. Es que si todos pensáramos con ustedes, ¿dónde estaríamos? Ya nos hubiéramos acabado el agua, los árboles, hasta los animales. Digo, ya reacciones. ¡Qué bárbaros! Es que, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos, eh? Un cielo todo lleno de esmojo. Pues antes sí que les dejamos algo. A mí lo que me importa es no quedarme un día sin carro. Eso. ¡Órale, cuéntame! Es que eres lindo, querida. ¿Qué pasa? Pues ahí voy. No te espacenme. ¿Qué pasa? Yo traigo el poder en las manos. ¡Ya estén, y te abufila! Ahí está, ahí está. Tres minutos para las ocho, ¿no es que no? Sí, pero nos venimos matando. Ya que sea menos. Flaca, chécame mi tarjeta en lo que voy a comprar el periódico, ¿sabes? Bueno, no te tardes, ¿eh? ¡No me vayan a callar! ¡Hombre! ¿De qué se trata? Pues verá, necesito salir ahorita, jefe. No me da permiso. Es porque tengo que llevar a verificar mi carro. Hoy es el último día y ya ve luego que le ponen una montotas de aquellas con eso de la contaminación. ¿Qué no pediste permiso para lo mismo hace como dos semanas? ¿Qué no le dije? ¿O no le dije? Mire, lo que pasa es que yo lo llevé y faltando tres coches para que me tocara que me cierran y luego lo llevé el sábado, pero no pasó. Con eso de los macrocentros ya no se puede arreglar uno nada y quiero ir desde ahorita para formarnos porque hay unas colotas. Ándele, ¿no? Bueno, pero con una condición, de que la semana que entra llevas el mío, si no, van a agarrar las prisas a mí. Eso se llama ser precavido. Seguro, jefe. Vale. Mire, de afuera sí está un poco maltratado, ¿eh? Pero de motor anda muy bien, todavía levanta los 180 kilómetros si quiere probarlo. ¿Y cuánto pides? Cinco. Mire, lo que pasa es que no lo vendo por gusto, lo vendo porque me voy a casar. No. Y aparte es un clásico, es modelo 73. Yo te doy dos y medio por él. No, oiga, ¿qué pasó? Mire, se lo dejo en cuatro y medio. No, hombre, hay que meterle un chorro de cosas, pintura, vestidura, no. No, oiga, oiga, mire, se lo dejo. Bueno, ¿cuánto me ofrece? Dos y medio. Bueno, mire, se lo voy a dejar en cuatro, con ganas de que usted se lo lleve. No, mira, ¿sabes qué? Lo voy a pensar y si me decido regreso. Y tú piensa lo de la casada, manito, como quiera. Sí. 10 por lo del carro, ya se vendió. Oiga, ¿era el R5 modelo 75? Que ya se vendió. Oiga, una pregunta nada más, ¿en cuánto lo vendió, eh? En lo que estaba anunciado. Ah, qué amable. Oiga, ¿usted viene por lo del carro? Sí. ¿Cuál es? Este, venga a verlo. A ver. ¿Qué le parece? Ah, Véalo con confianza. La pintura es la original. Las llantas tienen más de media vida. Súbase. mire usted las vestiduras y todo le funciona. ¿Qué le pareció? Oiga, ¿y del motor cómo está? Prendalo. Ahí se le abre, hombre. Suena bien, ¿eh? Acá de este lado, aquí está una palanquita. ¿Acá? Sí, esa. Hombre, está tirando aceite. Mira, eso es una junta que hay que cambiarle. Ahora, a lo mejor sí va a necesitar ajuste o tal vez medio ajuste. Pero es que no es lo mismo un carro usado que uno nuevo. No, pues ya lo sé. Bueno, ¿cuánto? Mira, yo le puse en el periódico cinco, pero se lo dejo en cuatro y medio. Que sea en tres y medio, ¿no? No se puede, joven. Realmente, el carro se lo estoy dando barato. Está bien de todo, ¿ya lo checó usted? Bueno, cuatro y ya. No, menos de cuatro y medio no se puede. Oiga. Sí. ¿Este es el carro que vende? Sí, señor, ya estamos cerrando trato. Sí, yo ya estoy arreglándome con el señor. Oh, pues qué bueno que todavía no cierran el trato. Mire, aquí dice cinco. Sí, señor, dice cinco. Le doy cuatro ochocientos. Es lo único que tengo. Pues joven, dinero es el dinero. Oiga, espéreme, espéreme. Yo lo más que puedo juntar serán los cinco, ¿no? Pues a ver qué dice el señor. Véalo, señor. Sí, le doy seis. Oh. Venga pa' acá. Mire, yo lo más que tengo son seis trescientos y es la letra de mi refrigerador, los trescientos. Pues este, es que me está ofreciendo más dinero él. No, pues yo, es lo único que tengo, así que, pues ni modo, me quedo con el carro. Bueno, pues ya iba a ser suyo. Qué bueno. Hasta luego, sí, que le da bien. Bueno, pues. Ay, ya no pagué la letra del refrigerador. La letra del refrigerador. Oiga, jovenazo, se le está quemando, mirá el cofre ¿Qué? El cofre, háblale Se va a quemar, a ver No, qué barbaridad Mira nada más, ya se viene quemando su carro No Sí, lo acabo de comprar, hombre ¿Lo acaba usted de comprar? Sí No, hombre, pues cómo compró esto, si esto no sirve, joven Este carro ya está desvielado, que no venía oyendo la biela Y eso no es nada, mire, mire nada más Las mangueras todas flojas Todas, abuelo Es más, fíjese, fíjese Mire No, pues hasta le echaron a Serrín Mire No, jovenazo Con todo respeto que usted se merece Se lo tranzaron Pero ahorita me voy de ese gordo, méndigo Cálmese, hombre, no se pongan, joven ¿Y su carro, qué? ¡Oiga! ¡Señor! ¡Señito! ¿Qué quiere? Háblele a su marido, por favor Viejo Ahí se hablan Diga No, usted no, el señor Ignacio Rosas ¿Quién? El señor Rosas, el gordo que me vendió el carro hace 15 minutos Otra vez el mentado carro Sí, yo lo compré Ya le he dicho que aquí no se vende ningún coche Sí, yo lo acabo de comprar Hace 15 minutos aquí mismo Ya dejen de estar molestando Si salió mala dirección, no es mi culpa Pero si yo lo acabo de comprar aquí mismo Está ahí, espera, que se lo vendió El señor Ignacio Rosas vive ahí Es un señor gordo Bien gordo Que tiene el pelo lacio Canoso No, no, lo tiene chino canoso Y trae anteojos No, 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 no trae anteojos Viene de gris No, de blanco Mire, es un señor bien gordote Que me vendió un coche aquí afuera ¿Vive ahí? Aquí no vive Ay Perdone, el señor Ignacio Rosas vive ahí Le acabo de comprar un carro aquí afuera Váyase a burlar de la más vieja de su casa Señito, señito, es un señor bien gordo Bien gordo Que me vendió un carro aquí afuera Con el pelo canoso Canoso, sí Vive aquí Larguese o llamo a la policía Bien gordo Oiga, ¿y mi carro? ¡Yo, bobole, jovenazo! ¿Qué? Miren más cómo viene. ¿Hasta dónde fue por la grúa si llegó tan rápido? ¿Cuál grúa? No me diga que encima voy a tener que pagar la multa y ir al corralón. No, 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 no. La grúa que usted mandó. Dijeron que venían de parte suya, pues se llevaron el carro. ¿Cuál grúa? Yo no he mandado nada, oiga. ¿Cómo eran o qué? Pues era un señor gordito, él, simpaticón, de lentes, con un flaquito bien trajeado. Dijimos, son sus cuates que se lleve el carro. ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡No me diga! No cabe duda que Julita es igualito a mi papá. Ay, ¿cómo crees? Si tu papá tiene una narizota y ve la naricita que tiene Julita. Pero ve la boquita que tiene. No, no, no. La boquita la tiene chiquita. Todos los de tu familia son de boca grande. Ay, ¿por qué siempre te metes con mi familia? No, es que me meta. Es que ve, son idénticos de Alejandrito. Porque si se parece Julietice en el carácter, ¿eh? Porque hay que ver cómo se pone cuando no le das la leche. Ay, carácter. Pues claro, se pone histérica igual que tú. Ah, histérica. Claro que sí. Ay, mira, para histérica es con mamá, ¿eh? Oye, con mi mamá no te metas, ¿eh? Siempre tomas de pretexto a los niños para meterte con mi mamá. ¿Qué manera de convencerlos, señor? ¿Qué manera? ¿Convencerlos de qué? Que en vez de hacer la fábrica que íbamos a construir, los convencí para que inviertan en minibuses, peceras, taxis. ¿Peceras, taxis? ¿Pero estás loco? Tú eres un empresario. Yo estoy donde está el dinero. ¿Y los muchachos? Los muchachos. En el coche. Y curiosos. Oye, Pedro, ¿pero por qué hiciste regresar a Mabel de Acapulco? Mira, hoy en la noche tenía una fiesta importantísima y ya no va a poder ir. Ya se le pasará. Ay, ya se le pasará. Tú, Silberio, te quedas al frente de todo y me mantienes informado, ¿eh? Pero no me vais a molestar demasiado. No, claro que no, señor. ¿Ya sabe cuándo van a regresar? No, todavía no. ¿De regresar? ¿De dónde? ¿Cómo? Entonces, que tengan buen viaje, los señores. ¿Buen viaje? Oye, espera un momento. Dame una explicación. ¿Qué es usted? ¿A dónde vamos a ir? Últimamente te estás portando muy misterioso. Los declaro marido y mujer. Besos. Besos, besos, besos. Besos, besos. Besos, besos. Besos, besos. Besos. ¡Arivalo conmigo! Cuidado, por favor. Ahí voy, ahí voy, hombre. ¡Órale, que va! ¡Órale! ¿Cuándo llegamos tarde, hombre?